Hola, muy pronto estaremos iniciando un nuevo curso de capacitación online Una sola fuerza por la infancia y la niñez Presentamos este curso de capacitación en prevención y respuesta ante la emergencia ante los desastres naturales, ante la falta de demanda y vigilancia ciudadana y haciendo un llamado de auxilio para una gestión eficiente que atienda la infancia y la niñez Los invitamos a que estemos todos juntos en Una Sola Fuerza por la Infancia y la Niñez Están abiertas las inscripciones para que se puedan registrar en este importante curso Nuestro correo contacto arroba salgalucapacitacion.com Allí les ofreceremos más información Es muy importante que estemos todos juntos en Una Sola Fuerza por la Infancia y la Niñez En Inversión en la Infancia y Salgalu Televisión ¡Gracias!